Está bonita, el garaje, la piscina, completamente cerradita, tiene el blanquito cerradito, tiene el baño, el baño de piscina. Ah, mire, tiene esta ventaja, este baño es para las dos habitaciones, tiene un baño comunal. Ese es el garaje, tiene el agua y secadora. ¿Hace el baño? Mira el baño de allí. Ah, qué bonito, qué bonito. Ah, pero esto está, esto es pintado, esto es... ¿Ves qué tan bonito? Un granito pintado. Pate un momentico, Pate un momentico, yo me dijo si tiene aquí seguro. Ah, no, no, tiene seguro, Pate un momentico, mirad, mirad, para que mirad, todos tienen este garaje eléctrico, pero para que lo mismo. Tiene el garaje eléctrico, mire. Entonces, todos tienen, todas las casas que vamos a ver, tienen garaje eléctrico. El calentador de agua y el acondicionado. No parece ser, ah, buen madre, estamos cerrados aquí. Tiene, este es de la última, la de secadora, la última tecnología. La línea, la línea cerrada, yo cierro aquí el garaje. Mira, le muestro, le muestro lo del baño, venga, le muestro lo del baño, venga. Tiene una, dos, este baño es como una alpa a los dos, mire, sirve para esa pieza y sirve para esta pieza. Entonces, es una cosa especial del baño, que el baño sirve para coltear las dos piezas. Miren, la piscina. Cerrada. Ah, el cuarto principal. Esta es la casa que, la verdad es que, que veíamos que no era como cerrada. Uh, pues está bonito el cuarto principal. Está bonito. Separado el baño, el sanitario. Gigantesco, sí, está bueno. Ay, mira que los servicios están todos separados. Sí. Eso es muy bueno, que tiene que separar el sanitario, el lavamanos, la persona que puede estar en el baño, eso es un clóset. Ajá. A ver. Ya, cosas que vimos que no tenía cerca, esta es la que parece que no tiene cerca, porque tiene una cerca bajita y una cerca alta. O sea, tiene los dos tipos, de los tipos de cerca, mira. Esta, 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 la foto. Esta, mira, mira. No, no, la foto sí que no se veía cerca, ve, mira. Es esa, pero si la tiene... No, para que no se vea como encerrada, como en una cárcel, ¿sí me entiendes? Ah, pero no me da privacidad, yo lo prefería cerrar todo, porque es privacidad, que yo salga aquí desnudo y nadie me vea, mano. Pero ahí, mira, ahí queda como en la calle. Ahí, hijo de madre, ¿quién vino? Está bonita la casa. Esta es la número... 6, 6, la número 6. Está bonita, está bien tenidita. Aquí se ve que tenía un televisor, mira, ¿cierto que sí? Y aquí tiene la salida del televisor, ve. Televisor para afuera. Y este baño, es un baño que sirve para las dos piezas. Puede ser el principal para cualquier de las dos piezas. ¿Ah? No, porque acordate que tiene que también...